Hola, Manoli. Vamos a intentar cantar esta pista que acabas de subir hace poquitos rato de una gran canción, de Camilo Sesto. Jamás. Una canción muy exigente, olimpiada con tonos muy, muy, muy bajos, para irnos después a tonos altísimos. No sé yo qué salió de esta historia. Sé cuándo salen los pulmones por la boca, ya veremos. Lo que sí sé es que te la quiero dedicar a ti y a tu esposo, eso seguro. Ahí nos vamos. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás. Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti me habría encontrado, es capaz, jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás, jamás. Seré tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más fiel que tu piel, hoy hasta en sueños he sido fiel. Jamás, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad que no me falte jamás. Jamás, jamás, el trono es el tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, hoy hasta en sueños he sido fiel. Jamás, jamás, no dejaré de tu cuerpo jamás, jamás, jamás. Y no me falte tu cuerpo jamás, jamás, tu risa y tu silencio jamás, jamás. Un abrazo, Manuel, y nosotan a ti Castillo, joder, me quedo, he hecho polvo, chao.